Música Soy Mesías Guevara Masifuén, gobernador regional de Cajamarca. Hago llegar mi saludo cordial al pueblo de Lambayeque y también a Cajamarca. En esta oportunidad nos encontramos aquí en el distrito de Sexy, provincia de Santa Cruz. Estamos recibiendo de parte del PEO este importante proyecto que tiene que ver con un vivero para lo que es la forestación. Este vivero se va a manejar de manera conjunta entre la Municipalidad de Sexy y la Agencia Agraria de Santa Cruz y también la Dirección Regional de Agricultura de nuestra región. Yo pienso que este proyecto es muy importante para nosotros porque esto generaría, aparte de sembrar plantas, también generaría empleo para nuestra población. Como ustedes lo ven, nuestra población es pobre. Yo creo que esto ya, habiendo empleos, un poco que la gente ya no va a poder emigrar lejos de nuestro distrito. Todo depende de todos ustedes, de todos los que estén involucrados. Y me da mucho gusto el interés que he tenido también por parte de la Municipalidad de Sexy, del gobierno regional. Y nosotros a partir de la fecha estamos haciendo la transferencia ya en forma formal al gobierno regional de Cajamarca y a las autoridades acá de la zona. El presupuesto generado ha sido parte de la tarifa de agua, con el cual maneja la gerencia, operación y mantenimiento del Valle de Chancay. Y todos estos aportes han permitido materializar este vivero. Un proyecto construido por el PEOT, un vivero de alta tecnología, con una capacidad actual de casi 180 mil plantones. Bueno, Agro Rural ya tiene un convenio con PEOT en el vivero de Udima, que también es Cajamarca, donde nosotros estamos comprometidos en el convenio, en las capacitaciones y asistencia técnica en el manejo de la producción de plantones en Udima. Esperemos que también sea un éxito este vivero, en beneficio de toda la población y las comunidades aquí. Y en beneficio también de la parte baja de Lambayeque, con el reservorio de Tinajones, porque este proyecto, este vivero y las plantas que se van a sembrar y van a producir macizos van a generar agua para aumentar el caudal al canal que llega a nuestro reservorio de Lambayeque de Tinajones. El objetivo de estos viveros, tanto del de Udima como el de Sexy en este momento, el objetivo es construir el vivero, producir plantones y sembrarlos y al final conformar macizos. Ese es el gran objetivo al final que nosotros buscamos como Arboral y estamos llanos a seguir apoyando donde nos llamen para el tema del éxito de esta producción de plantones y generación de árboles para garantizar el agua en las partes bajas. También en el Consejo venimos promoviendo este tipo de proyectos tan importantes que es la conservación de nuestra cuenca a través de la producción de diferentes variedades de plantones que al final luego serán instaladas en estos macizos que por ejemplo el día de hoy estamos viendo en Sexy que es muy importante y muy bonito para poder, en este caso, asegurar el recurso hídrico para las cuencas bajas. Estamos destinando un monto de 250 mil soles para que se puedan adquirir chusquines y se pueda apoyar con una parte de la mano de obra en la implantación de estos nuevos chusquines para que se apoye la reforestación de la faja marginal del río Chotano. ¡Gracias!